Bueno chicos, muy buenas a todos, soy Soriloco y estamos en T-Server, como podéis ver, vamos a hacer unas pequeñas compritas para ver los nuevos skins, ¿dónde está el Stalker? Bueno, tenemos Stalker, luego es Patton creo, a ver, a no, Griffin y Raijin, querido Griffin y Raijin, vámonos hasta el final, aquí está, hostia, 5.000, qué mal. Bueno, vamos a ver las queridas skins, esta se ve que ya las tenían hechas desde antes de las que le mandamos en el esto, en el tiempo este que se mandaban las skins, por eso son tan puta mierda. De acuerdo, vamos a ver las de Griffin, esta ya estaba, esta sí que está guapa. Lo que vamos a hacer es comprar esta, ¡pum! Se están probando las pinturas en este momento, todas las pinturas se retirarán el 1 de diciembre de 2016, vale, vale, vale. Y Raijin, a ver qué tenemos en Raijin. Hostia, queda grande, ¿eh? A ver... Uf, tampoco se ha encalfado mucho la cabeza. Bueno, no sé qué decir. Podría estar mejor. Me da que se lleva la palma a Griffin. Me da, ¿eh? No quiero decir nada, pero... Bueno, lo que vamos a hacer es... Ahora hacer el hangar, perfecto. Espero que la jugabilidad en el test server ahora mismo sea buena. Bueno, pues vaya... Porque me apetece probar, la verdad... Un bueno y bonito hangar. A ver... Adelante... Vamos a meter otro Galahad Ok, pues este va a ser nuestro equipazo Vamos a tirar aquí al final Y no sé cómo vamos a andar de oro después de hacer todas las compras Pero Hostia, el puto Ray Hymn me ha costado 5000 de oro, ¿sabes? Joder, no Esto es plata, así que vamos a poner a Griffin con pillatas y orcan Las orcans sí que valen oro, creo Ok Luego Aquí, como el trident ya lo tengo, voy a ponerme trebuchet Y seguir probando qué tal funciona Pero aquí vamos a poner a Thunder Y orcans Uff, apurando ya el oro, ¿eh? Y aquí volvemos a tirar al final Y más magnitud Ok Mi hangar, chavales Si os mola No, está todo el 12, evidentemente Estamos en 3 server Y bueno, una cosa que siempre se nos olvida Es que vamos a cambiar el nombre Ya Vamos a poner Sorry, loco Yo Tuve Ok Vamos a renombrar Vamos a poner fijar objetivo Vamos a ir La batalla Y vamos a probar A ver qué tal está esto Vamos a probar Vamos a probar Como novedades Pues Decir que solo tenemos las Las pinturas Y no me he fijado Pero a lo mejor también está implementado El nuevo sistema de De escuadrón No lo sé seguro O sea, de batalla en clan Y Y Y Y Bueno, el fin de semana pasado No tuvimos este server No sé exactamente por qué Pero Bueno Tampoco pasa nada, ¿sabes? Tampoco pasa nada Bueno, 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 bueno Powerplant No sé qué ha pasado aquí en el cielo Pero se ha hecho de noche Esto supongo que será Lo que han implementado En Android Y Veo ahí la aurora boreal Jeje Y nada Vamos a probar A ver qué tal Mira Hostia, digo ¿Qué robot es ese? Es el puto stalker Dios Qué asco Bueno No está mal No está mal Vamos a ver qué tal Va Estoy jugando con White Tiger Y lo he metido en mi clan Es un clanazo Ja Ya te digo Mira cómo se llama A ver Ahí se ve bien S-R-L-K A mí se adivinen lo que significa Jejeje Sorry, loco Jajaja ¿Habéis visto cómo me ha calzado la cabeza? Eh, en un directo Mira la luna, qué guapa En un directo hice Muere patata Bueno, si no tuviese el payaso aquel tocándome los huevos La verdad iría bastante bien el god Esto me lo da a mí Que va a ser Una buena guerra de galajas Pero bueno No pasa, la verdad Está top Pagado Lo que lo veo es Que parecía más rápido Cuando lo usa la gente Y no es tan, tan, tan rápido Y el color ahora mismo de Power Plant Es la polla O sea, ojalá lo dejen Chaval Está top guapo Mola más que cuando es de día Mola mucho más A ver Necesito Que mueras ¿Por qué? Te explicarás Te preguntarás Porque si no Ahora ya tengo la balanza Me van tocando mucho los huevos, eh Vamos a por el Que ver Hostia Hostia No Muerte y destrucción Vamos a poner a Griffin Que guapo Está así Nuestro querido Griff Oh No 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 Oh Menos mal Que tonto eres, señor Teniendo un Griffin aquí Expectante sin escudo Coge y le dispara al otro ¿Sabes? Mira pues Ya estamos todos ¿Llevamos el mismo? No Es el otro O es el mismo No lo sé Ah, no, no No es el mismo Es otro, es otro Y ahí irá Por detrás Qué chulacos A ver Eso está muerto Aquí hay uno cerca Creo que voy a saltar Voy a por él Bueno Bueno El tercer Va bien, eh Las cosas como son Noto una buena sensibilidad Y Bueno Antes ha tardado bastante en encontrar partida Lo que pasa que vosotros eso no lo notáis Porque lo recorto Y Joder No No nos podemos quejar ¿Sabes? Vale Tú Estás muy Tocapollas Y Buah Es que vamos a encontrar No Mucho robotito Fuerte, fuerte Pensad que está todo full 12 Cualquier cosa que hagamos Va a ir en contra nuestra Así que Tú no te has puesto skin Pues mueres Eso Es que yo soy más fuerte Si llevas la skin Eres más fuerte De acuerdo A ese creo que Con un rayo que me eche Estoy muerto Así que A ver si es por aquí va a pasar Lo llevo con No Y Vamos Y Estamos por aquí Rafa Dale Todo al bidón No le he dado ni una Ni cago en Ahora sí Ahora sí Esto es jugar en equipo Coño Esto es jugar en equipo Vale Nuestro coleguita está ya muerto Está titriando El próximo que salga Lo va a runto A ver Serás tú Serás tú Madre mía Es que a nivel A nivel 12 La verdad es que Griffin destroza Todo lo que quiere Así que No me da Nada 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 De De miedo No cogerme otro Lancelot De hecho No creo que me lo coja Lo que sí que estoy pensando mucho Es pillarme un Galahawk Chicos No sé Me da Como Uff Me apetece tenerlo Encima Pi Tiene dos El Kaulonazu Mira Hostia Pues ahora Si el rey No sé que está guapo Las cosas como son A ver Esta coleguita Me he puesto al medio Y no tendría que haberme puesto al medio ¿Veis? Ahora la gracia está En que Supuestamente Me han arrancado un brazo No Hay que aprender a usar Galahawk Veis Yo no soy partidario De Como lo lleva ese Con Orkans Porque No me gusta Hostia En serio El mapa está guapo Así Estoy quedando Flipando Con Con los colores Están guays Este mapa de noche Si me gusta No sé Los demás Como serán Springfield A lo mejor También me gustaría Verlo así Porque Le he cogido un asco Igual con Con Esto De noche Igual me gusta No sé Espero Cristianino Ven para acá Ven Ven para acá Cristianino Que te voy a deshacer Vamos ¿Qué ha pasado? ¿Eso qué pasa? ¿Que no te lo esperabas? ¿O qué ha pasado? Ay Si eso lo queda Nuestro colega Vamos a por él Pues No lo queda Grande Grande Esto es Tesserver Chicos Aquí vale todo Yo resumiría En esa frase El juegaso Que no tienes nada que hacer Si sacas otro bot Te lo reviento No sacan Pues tíos Pues Ya está Tendréis Otro vídeo hoy ¿De acuerdo? Porque Voy a estar jugando Bastante Oye ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está mi daño? ¿Cero? ¿Cómo cero? Ah vale Vale Vamos a ver el perfil De nuestro querido Pi Bueno ¿Para qué tengo que abrir esto? Si esto te sirve Está todo el 12 Me ha comentado Que quería probar Nuevos bots Que no suelo utilizar Y Se ha puesto esto Esto y esto Lo demás Esto sí lo tiene Lo que pasa es que ahora este no lo utiliza Y Pues nada Va saco Muy bueno Muy bueno Es muy bueno Y nada tíos Espero que os haya gustado Ah pues hemos jugado contra un clan Pues que malos sois Y nada Un saludito Y nos vemos pronto ¿Vale? Chao